Estamos en los huertos obreros José Maza, en la zona suroriente de la comuna de La Pintana. Este lugar es un oasis dentro del actual Santiago, una sana pausa ante el ritmo frenético de la ciudad. Este territorio fue concebido por un puñado de hombres y mujeres cooperativistas en los inicios del siglo XX. Vamos a montar en esta joyita un Ford A del año 1929 y les vamos a invitar a conocer la historia de este hermoso rincón de la comuna de La Pintana.